Yo estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y su amiga me perrió, se parece tanto a ti De insofacto respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé qué atima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé qué atima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Dice, esto es pa' que lo baile el barrio Y también los dios de estrato Solo entran chimbas, aquí no quiero patos Se reciben las liendras en DT y NN más Pero si estamos fumando, apaguen ese flacero visaje Quien trajo los plones, no traje Tranquilo si nos paran los tombos, pago peaje Con todas las liendras, pero yo no delinco Después de coronar, vamos a Enrique la 45 Y allá nos pegamos la farra Amarrese los safe, porque esto es hasta mañana Si no tiene quien lo lleve en la moto, cabe en tres Y así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé qué atima, así se va la luz Yo quiero ese postre en el menú No quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé qué atima, así se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Si no eres tú, llama a tu amiga Que ando ready a lo fucker, fucker Tengo más anillos que Pastor López En esta liga, ma Todos van despacio y voy a tope Ando con reales, pa' todos no entran en mi bote Yo de vuelta por medallos en los merchos Fumando como verso terzo No lo cojas perso Después de matar a tu gata, te mato en un verso Yo no converso, así que busquen los refuerzos Yo, estaba puesto pa' ti Pero usted nunca llegó Y tu amiga me perdió Se parece tanto a ti Dinsuva, te respondí Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No se escatima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No se escatima, así se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Y aquí ustedes no me la dieron Me la dieron su gata Ustedes son un chorarrata Cada vez que llego al banco Dicen llego el de la plata Capta, ustedes están chistosos Están en yaca Conoces a Renata Ella no se fue intacta Es más Se trajo a su amiguita Cata Sin ir al coñac nos dimos Tremenda cata Me abrió la pierna y la 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 Que serenata Ua, 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 guata Poniendo la nueva en el mapa De hacer historia Esto se trata A ustedes el ego lo mata Y a mí que ni me haces hablar con la Kardashian Rin, rin Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No se escatima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No se escatima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Ya se los dije una vez y vuelvo Se los repito No te lo tomes personal Bueno, si te lo quieres tomar personal No importa Ey, que apply Mickey, bless Dímelo, Philly, Philly Estamos rompiendo durísimo De Medellín, Colombia Pa'l mundo entero Oiga, papi, pida la cuenta Papá, aquí vamos Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, bla, bla Sucutu Bla, bla, bla Tú no bañas Bla, bla, bla Sucutu Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 bla Sucutu Bla, bla, bla Tú no bañas Bla, bla, bla Sucutu Bla, bla, bla Mal Puedes en el flow, baby Alright, 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 alright Now, Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones